Porque la vida pasa frente a tus ojos lentamente Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre Es mejor ser pesimista que llevarse una desilusión La falsa esperanza se encarga de que no entres en razón Mira por ti, porque el mundo es egoísta Y puede ser que busques a esa persona y que no exista Esa que mire por ti, se alegre de que seas feliz Esa que aunque parezca que no, siempre estar allí es complicado Pero no es imposible